La Darsena y Barcú es una vía En la Vigil y el Ceres en Tarenta y Cá Y en alto el campanín de Santa María Que él dice al Cuerco content de ser y va La Dí que el Nost Milán la conserva La Fulver del Sotén siempre puse Fineste el Ringeret una Fidera Su un Vigil que le cueldi la van de En el Vigil de la van de El Navigil y el Fá La Gibigiana Su Rai Sopré y Sgürá Cúi genoc y succhéttos bagná Sot al Sopuntesel la Curella se ferma fíadá Per el Ní Nástú cantón tanto bel De la Medegá Si pregúnsumá Per el Nástú tubular E va de àsegu El ABV Sot alis Pa vál Sot alis La including Poel Zahl Ese dislasa, de fureste de cuadern y pitúr. Cuida y con la gente que pasa, parlando de menegi cualquier imán. Se que manca y pitúr, la sa que vén. Se gán de pitúrán el nos pech milán. Indelvícul de la bandé, el naví y el fán. La gibigiana, sorra y sopra y schirá. Vúi genoes y suquéttos bagná. Sot al sopúntes él, la curella se ferma fiadá. Per eninastu cantún tanto bel, el amédega stipréi consumá. Sot al sopúntes él, la curella se ferma fiadá. Per eninastu cantún inscibel, el amédega stipréi consumá. Per eninastu cantún. Bravo, bravo, bravo.